El miembro político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, sostuvo un fraternal intercambio con el editor jefe del diario Nan Dan, órgano central del Partido Comunista de Vietnam, compañero Le Kuo Min, de visita en Cuba para fortalecer la cooperación en los campos de la comunicación y el enfrentamiento a la subversión ideológica y cultural. El también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, vicejefe de su Comisión de Propaganda y Educación y presidente de la Asociación de Periodistas de ese país, cumple una apretada agenda de trabajo en Cuba relacionada con la organización de las actividades por el aniversario 50 de la primera visita de Fidel a la hermana nación indochina. Entre otros encuentros de trabajo, sostuvo una reunión con el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Rogelio Polanco Fuentes. Podido desarrollar intercambios con la dirección del periódico Grama, con la dirección del UP, donde sabemos que logró impartir una conferencia a la dirección de esta importante organización que juega un papel estratégico en el desarrollo de la comunicación en nuestro país y en la organización de todos los periodistas. La visita del editor jefe del diario Nan Dan forma parte de la colaboración establecida entre ambos partidos comunistas. A partir de este año se ha podido, después de la situación epidemiológica de la COVID, que ha sido más favorable en ambos países, realizar un grupo de intercambios ya de manera presencial que ha permitido que un grupo importante de delegaciones cubanas puedan visitar Vietnam y también hemos tenido el honor de poder recibir varias delegaciones de Vietnam durante estas últimas semanas aquí en La Habana. Por su parte, el Equipment reiteró el compromiso de Vietnam de contrarrestar los efectos del criminal bloqueo norteamericano contra Cuba. Señaló que es de interés particular intercambiar experiencias en los campos de la comunicación, la digitalización de los procesos y el enfrentamiento a la subversión ideológica y cultural.